Hicimos un casting, buscando al más hincha para que participe en el videoclip de mi nueva canción en homenaje a mi padre y a la selección. Y el casting fue todo un éxito, así que decidimos que el propio casting fuera el videoclip. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. ¡Vamos Perú! Es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Atesora en sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano. Y en la sierra habrá vía, la nieve perpetua es bandera de paz. La montaña en sus venas guardaba el petróleo de nuestro mañana. Y la tierra serrana, nos da manos llenas el acero y el pan. Y se llama Perú, con P de patria. La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana. Con la sangre y el alma, pinto los colores de mi pabellón. Yo también me llamo Perú, con P de patria. La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana. Con la sangre y el alma, pinto los colores de mi pabellón. Y se llama Perú, con P de patria. La E del ejemplo, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana. Con la sangre y el alma, con la sangre y el alma, pinto los colores de mi pabellón. Yo también me llamo Perú, con P de patria. La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana. Con la sangre y el alma, pinto los colores de mi pabellón. Con la sangre y el alma, pinto los colores de mi pabellón. Con la sangre y el alma, pinto los colores de mi pabellón. ¡Noa, vamos a rezar por la selección nacional del Perú! ¡Noa, vamos a rezar por la selección nacional del Perú!